¡Suscríbete al canal! ¡Sí, señor! ¡Como la cosa! Mi compadre, Ernesto González, ese oso, en Los Ángeles, California, y a Flix con Puebla. Miento, si te digo que en ti no ando pensando, quisiera saber lo que estás haciendo. Te llamo pero me sale ocupado. Tú me robaste el corazón como un criminal. Esto que siento por ti no puede ser legal. Hey, criminal, hey, criminal, no es si lo que habló, es muy criminal. Hey, criminal, hey, criminal.